Habitantes de Ciudad Nueva denunciaron ante este medio de comunicación que personal del registro móvil están politizando la entrega de identidades y que militares están faltando al respeto a los adultos mayores. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se puede hacer? en el caso de la ciudad de la ciudad de México, Al momento de consultarle a un empleado del registro móvil de Teucigalpa sobre este problema, este militar de la unidad del primer regimiento de caballería blindada de Choluteca no permitió que ingresáramos a realizar la entrevista, ya que expresó que era prohibido entrar al aula de clases. Desde Choluteca, este es un informe de Jairo López.